El licenciado Manuel García Arevalo, Ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, nos acompaña en esta mañana. Y obviamente la preocupación principal que afecta al bolsillo de todos los dominicanos es el precio de los combustibles. Y antes de pasar a otros temas que tenemos en agenda, señor Ministro, dos inquietudes. Una de ellas es que se ha llegado a plantear la posibilidad de que los precios, en vez de ser reajustados semanalmente, se haga mensualmente. Yo quisiera saber su posición al respecto y otra inquietud. ¿Qué pasaría si realmente se aplica la ley y los precios de los combustibles flotan de acuerdo a como lo está establecido? Bueno, no habría ningún problema porque semanalmente se establecen los precios según la ley. Pero si se trasparetaran, o sea, si se aplicaran en los precios de venta, vamos a llamarle así. La población estuviera, vamos allá, tuviera que padecer los picos hacia arriba y hacia abajo. O sea, cuando el precio sube bastante, la población tendría que pagar de golpe las altas flutuaciones. Y cuando baja, bueno, también se beneficiarían. Pero ese no es el espíritu de la ley, eso no era lo que se quería. Sí, pero lo hemos encontrado que ante la volatilidad de los precios resulta muy gravoso, muy perjudicial para el bolsillo de los consumidores, sobre todo de las clases más humildes, que son la mayoría, traspasarle en una semana las alzas en los niveles tan altos como se han producido. Entonces lo que hemos tratado de establecer es una especie como de regulación de precios, tratando de aminorar el impacto que causaría en los bolsillos populares esas altas, altas que se han visto en las últimas semanas. En un momento en que el petróleo se estabilice, pues yo pienso que no habrá ningún problema de aplicar y transparitar los precios de acuerdo a como lo establece la ley. Señor Ministro, ¿y lo del mes? Mira, lo del mes es interesante, porque nos daría una calma de un mes, porque cada semana aquí se presenta un problema de administración y de testeo sobre cómo han ido los precios. Lo del mes el problema sería que, ante la volatilidad de los precios, el hecho de que el petróleo suba y haya que esperar para los ajustes, hacer las correcciones al mes en los precios, sería también muy impactante. Suponte que una semana suba 4 pesos, en la otra sube 3 pesos, en la otra baja 1 y en la otra sube 5. O sea, un promedio de unos 11 pesos, 12 pesos. Esperar al mes para hacer el ajuste, yo pienso que sería muy violento, por decirlo de alguna manera. Tendría un impacto mucho más agudo que si eso se va testeando y se van ajustando semanalmente. Por el otro lado, si el petróleo sube y los fabricantes, los distribuidores, tienen que esperar un mes para indesar los nuevos precios, también para ellos sería de una manera muy perjudicial. El petróleo, por su gran volumen, 1 o 2 centavos por galón frial y efectivamente implica mucho. O sea que cualquier variación de precio, lo importante es hacer las correcciones en el precio final en la manera más inmediata. Por eso hay muchos países que lo ajustan incluso diariamente. Dios mío. Mire, señor ministro, algunos analistas internacionales opinan que es saludable, aunque parezca un contrasentido, para el mundo que los precios de los combustibles se mantengan por un tiempo elevado. Y ellos justifican esa afirmación en el sentido de que a países como el nuestro, que no tenemos petróleo, esa dependencia de esos combustibles no renovables nos lleva, cuando es tan bajito, a olvidarnos del tema. Y esto nos fuerza a buscar medidas alternativas. ¿Usted favorece esa opinión de que se mantengan altos por un tiempo y que fuercen a los gobiernos como el nuestro a buscar realmente alternativas más económicas que se mantengan en el tiempo? Bueno, de mantenerse altos sería muy duro para la población y para las propias finanzas nacionales. Yo preferiría que bajasen los precios internacionales, pero que nosotros nos sobrepusiéramos a las bajas y que pensáramos que son provisionales y que definitivamente respaldemos, ¿no?, tanto por el punto de vista de que haya la voluntad política, como ahora me consta que la hay por disposición del señor presidente, como la iniciativa privada para trasladar la matriz energética hacia combustibles que sean mucho más económicos. En el caso del gas natural se producen países donde hay mayor estabilidad política y la exploración que ha habido, el descubrimiento de abastecimiento de minas de gas natural garantiza el abasto por 100 años. O sea, yo pienso que la solución sería, independientemente de que los combustibles se mantengan en alza, es porque si van, quizás vuelvan a subir. Entonces, definitivamente es tratar de hacer de una manera radical el cambio de la matriz energética del país. Y en este caso no corremos ningún riesgo, porque estamos escuchando el tema del gas natural desde el año 2006. Ya en el 2006 había gente instalada y el país tenía provisión de gas natural, porque ya la había hecho la instalación ahí en el Caucedo. Sin embargo, todavía son contados los vehículos, hay, qué sé yo, una docena de industrias. Bueno, a mí me parece... Ahora ya hay una voluntad decidida independiente de que se caiga el precio del petróleo. Sí, porque ya se vivió eso en el 2008. En el 2008 cuando los precios subieron, hubo un intento, en fin, un movimiento hacia el gas natural, que después perdió fuerza de alguna manera, ¿no? Perdió relevancia porque los precios bajaron. Bueno, ojalá suceda ahora lo mismo, que puedan bajar los precios, pero ya que asimilemos la lesión para no abandonar lo que estamos avanzando en el gas natural. Bueno, industria y comercio, aparte de combustibles, tiene otras áreas. La dirección de minería depende de industria y comercio. Y parece que hay buenas noticias en materia de que va a iniciar a fines de año el lavarde, que ya la falcumbría está produciendo, y que hay otras empresas instaladas en la República Dominicana. Efectivamente, con la entrada de la falcumbría y con la barra, pues yo pienso que la balanza comercial del país va a ser muy favorable, ¿no? Estamos hablando de exportaciones millonarias, ¿no? Mil, mil quinientos millones de dólares se espera que por concepto de minería ingresen el año que viene al país. Y realmente el impacto que van a tener estas empresas, nuevamente la falcumbría reactivando todos sus programas sociales, la empleomanía que generan, y la barri en el ámbito de la provincia, ¿no?, de construir sus alrededores. Parte de los beneficios se van a distribuir entre los municipios de la zona, y sobre todo, se le va a dar un remedio al pasivo ambiental que había, ¿no? Va a haber un saneamiento del pasivo ambiental que, como ustedes saben, se habían aflorado muchos minerales en las represas que había, y eso de alguna manera cuando se rebosaban, contaminaban los ríos, a todo eso se le está dando un tratamiento muy adecuado. A mí me ha agradado mucho que la barria haya seleccionado a un ingeniero dominicano, y que esté al frente de esa empresa, el ingeniero Manuel Bonilla, que es además un medioambientalista, una persona que tiene una gran sensibilidad por el tema ambiental, y yo pienso que también a través de la Dirección General de Minería, donde hay un técnico muy calificado, Octavio López, estamos tratando de impulsar exploración y explotación en la mayor variedad de los minerales que poseemos. Mire, hay recursos que no son renovables, y eso es un regalo de Dios que nos favoreciera con que tenemos estos recursos mineros en la República Dominicana. Y ha habido mucha discusión en cuanto a lo del contrato, de la barria, por ejemplo, los beneficios que obtendría el país, los porcentajes, y algunos economistas, incluyendo el ingeniero Ramón y Néstor Ramírez, han planteado que el tema de discusión debería ser qué vamos a hacer con esos recursos. Cuando ingresen, porque es una bendición que tengamos esos recursos en la República Dominicana, y si nos lo comemos y lo gastamos cuando lleguen así, sin ser especializados, entonces no estamos en nada. Sí, precisamente la Unión Europea está financiando en el país un programa sobre seguimiento a los recursos mineros. La transparencia en el manejo. Yo pienso que, claro, cuando hay un boom, una entrada de recursos, hay que tomar la contingencia, primero para que no se gasten de una manera alegre, y que se vayan invirtiendo en áreas que puedan ser renovables desde el punto de vista de capacidad humana, de actividad productiva, para cuando los recursos mineros se agoten, porque desafortunadamente llega un momento en que las minas comienzan a decrecer sus niveles de productividad. Por eso hay que hacer un buen acopio de esos recursos en época de bonanza, para poder después mantener un nivel de productividad con esos propios recursos. Para mí, lo ideal sería que hubiese un programa intensivo de capacitación, de elevar el nivel de vida a través de actividades productivas, a través de las pymes, empresas artesanales, en todo el área de la provincia de Sánchez Ramírez, que es donde se encuentra la Barra y Gol, y creo que en eso se está haciendo un gran trabajo. O sea, que los recursos se apliquen fundamentalmente lo más valioso que tenemos, que son nuestros recursos humanos, en elevar el capital humano de esa zona. Quedan pocos minutos ya, aprovecha la última pregunta. Exactamente. Bueno, con el precio de los combustibles, la realidad, señor Ministro, ¿estamos consumiendo menos? ¿Estamos consumiendo igual? ¿O estamos consumiendo más gasolinas y gasoil en la República Dominicana actualmente? Bueno, generalmente se ha dicho que lo que más controla el consumo de un producto es el precio. El precio. ¿Y aquí? El precio ha subido y el consumo sigue. O sea que... Como dicen los economistas, es inelástico. Por eso, a veces cuando un producto crea externalidad, efectos secundarios, se suben los precios a través de impuestos para evitar su consumo. En este caso, los impuestos no han subido, lo que ha subido es el precio del petróleo y sus derivados, pero el consumo ha seguido. Y en fin, eso nos debe obligar a reflexionar de que nosotros debemos de disciplinarnos de alguna forma, ¿no? Y sobre todo ser más racional en el consumo de combustible y darle todo el apoyo posible para que el país logre tener un abastecimiento de combustibles alternativos, de que sean mucho más llevaderos económicamente y ambientalmente hablando que el petróleo. Siempre dicen que sí es sincera esa afirmación, en el sentido de que si consume menos, entonces menos impuestos para el gobierno. Entonces, ¿el gobierno le gustaría que la gente consumiera para recaudar más, o no? No, yo no creo. Mira, en realidad, efectivamente, la compra de los combustibles, y Ramón es un economista y está en la Junta Monetaria, sabe, todo lo que afecta al país, el alza de los hidrocarburos, ¿no? Nos afecta también la generación de energía, nos afecta nuestra balanza comercial. En fin, yo pienso que lo ideal sería que el petróleo bajara a unos niveles vamos a llamarles aceptables, y que definitivamente nosotros tomáramos una conciencia de hacer un cambio, de darle la espalda al petróleo y entrar en energías que sean mucho más sustentables y que nos produzcan un beneficio ambiental de manera colateral también. Muchísimas gracias, licenciado Manuel García Arevalo, por brindarnos la oportunidad de comenzar la semana con temas de tantísimo interés. Le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y que sigan bajando el petróleo. Para que usted pueda dar buenas noticias los viernes. Esperamos, esperamos. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nos vemos en la recta final del Telematutino 11.